Muy buenas tardes mis amigos, pues mire, aquí andamos en lo que es Ley del Mayo y nos llama mucho la atención porque pues librerías ya no tenemos, prácticamente aquí en Navajoa librerías ya no tenemos y aquí está en el kiosco de la Plaza Ley del Mayo un negocio que empezó no hace mucho y se ha mantenido hay títulos, hay títulos muy muy conocidos, por ejemplo, ahorita estábamos viendo hay un libro de Elon Musk, aquellas gentes que le gusta todo eso hay libros como de quien se llevó mi queso, hay libros de Troya, la película de Troya que muchos, 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 mire la fuerza de Chesit, César Lozano yo me acuerdo de estos títulos que yo los leíamos antes, antes de que las tecnologías fueran más fuertes Los Tres Mosqueteros y muchos de estos libros hasta se han hecho películas entonces es muy bueno generar la lectura y aquí estamos, miren, aquí estamos ya con don Roberto para echar la platicada de su negocio la librería Andrea, miren como ahí está arriba pues miren, nos da mucho gusto que se fomente lo que es la lectura en estos tiempos tan complicados que no le damos el espacio a la lectura y pues queríamos ver desde cuándo usted inició con el negocio de la librería mira, este proyecto inició en noviembre del año 2019 si tú recordarás o el público que nos está viendo a través de tu canal esto comenzó en las banquetas del mercado, así me gusta decirlo porque prácticamente ahí era, ¿no? sí entonces, bueno, después recibimos una invitación de la administración de esta tienda de este centro comercial para pedirnos para acá porque aquí ofrece más ventajas de estamos bajo techo, aquí está climatizado, hay más seguridad y es distinto a estar a la intemperie como estábamos allá, ¿no? entonces, pues me da gusto que a vuelta de cuatro años pasaditos librería Andrea haya penetrado en la aceptación del público no nada más de Navajoa, sino de Sur de Sonora por ejemplo, vimos títulos muy interesantes, ¿no? y que algunos no los conocemos, pero personas que ya tenemos ellas vimos títulos como Los Tres Mosqueteros ah, sí, de Alejandro Dumas sí, está otro, uno más reciente, por ejemplo, aquí tiene, mire usted La Razón de Vivir, este de los perritos es una película que apenas hace poco se llevó a cabo ¿cuál es la mayoría de qué edad? son los que lo visitan usted a comprar un libro, un buen libro mira, librería Andrea es visitada por prácticamente por todos los rangos de edad desde niños, jóvenes, adultos entonces, es muy variada, pues, el cliente lector que viene a buscar un libro, un autor de su preferencia ¿algún libro que usted diga, este se me ha vendido muy bien, que usted recuerde? ¿algún libro que la gente le pida mucho? pues mira, en el sector juvenil, y tal vez porque lo promueven mucho las escuelas o los mismos padres de familia destaca uno que se llama el diario de Anna Frank escrito por esa sobreviviente, perdón, de esa prisionera en la época del holocausto alemán también destaca un libro de un escritor francés y el libro se llama El Principito tal vez porque sean como literatura clásica para esas edades de hecho, fíjese, ahorita hay un futbolista estábamos platicando también de fútbol aquí con el maestro de Andrés Guardado que a raíz de esa lectura le pusieron a él El Principito ahora que regresó a México curioso de la coincidencia o sea que la gente sigue todavía relacionando las lecturas con las épocas actuales pues a él así le pusieron El Principito como el libro ese entonces, usted maestro ¿cómo ve al joven lector ahora? ha ido aumentando, me decía ahorita el interés por la librería aquí yo me acuerdo que hace mucho tiempo había una que se llamaba El Excelsior en aquel tiempo, muy famosa y era la única que había, creo, El Excelsior y vemos que tiene el mismo matiz no tiene libros muy interesantes ¿cómo ve usted a las generaciones estas nuevas de hoy? pues mira, primero hablar de esa librería que menciona pues es remontarnos a más de 40 años y prácticamente la laguna literaria que tuvimos aquí o la ausencia de librerías aquí en Ojoa pues abarcó también muchos lustros en mi experiencia de más de 4 años como librero puedo decir con mucho orgullo que la comunidad lectora se ha incrementado si usted, por ejemplo, aquí tienen un libro ¿se lo pueden también encargar? pedir un libro que... sí, mira, qué curioso yo cuando hablo de que empecé en las banquetas de mercado empecé prácticamente con 30 títulos fíjate ahorita la librería Andrea aquí en este establecimiento tiene más de mil títulos en existencia y además de que si viene un lector buscando un libro que no tenemos nosotros hablamos a las principales editoriales de la Ciudad de México y nos lo mandan en un lapso de 8 a 10 días perfecto ¿y el rango de precios que maneja un aproximado de los libros? pues mira, hay libros que se pueden encontrar desde 50 pesos, digamos hasta arriba de mil pesos el promedio de los precios que el lector busca está entre 350 a 400 pesos pues ahí ya no hay pretexto porque muchas veces gastamos más que en un refresco y unas papitas que en un buen libro y el buen libro pues nos va a dejar algo aparte que agiliza la mente no le estás leyendo claro, tiene muchos beneficios de los cuales ya hemos hablado muchísimo porque es importante leer pues la invitación que le quiera hacer al público ¿en qué hora ya lo pueden encontrar? ¿y qué días? mira, la librería Andrea abre de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 12 de mediodía hay una pausa para comer y se reabre de 1 a 7 de la tarde entonces invitar a las diferentes instituciones educativas invitar a los padres de familia invitar a los mismos jóvenes y niños directamente para que alimenten su espíritu, su alma ejerciten su cerebro a través de una buena lectura pues ahí está la invitación aquí está librería Andrea para que acudan aquí a lo que es Ley Plaza del Mayo y puedan tener un buen libro en este informe